Música Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a revisar titulares. Vamos a hablar de lo que pasa en Chile. El peso se desploma y hay expectativas sobre la intervención o no del Banco Central. El riesgo país de Ecuador trepa a 1.454 puntos, la cifra más alta desde el 2016. Y vamos a ver hoy en nuestro espacio de análisis el impacto económico que deja el coronavirus. En Argentina, la Cámara de Diputados aprobó la ley que modifica las jubilaciones de privilegio. La Cámara Baja fue la que dio ayer este primer paso para cambiar el régimen previsional de privilegio de los jueces al dar media sanción a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. Explicó Alberto Fernández que ese régimen que se aplica hoy para esas jubilaciones de privilegios genera un costo fiscal altísimo e insoportable para el presente que atraviesa el país. Y remarcó también que varios magistrados ganan hasta tres veces más que un senador y hasta el propio presidente. Muy gráfico fue el mandatario argentino cuando preguntó o cuando acotó Explícame cómo la Corte tiene 40 mil millones de pesos de ahorro en un plazo fijo mientras los tribunales están sobrepasados y muchos trabajan en condiciones paupérrimas. El gobierno de Alberto Fernández anunció cambios en aerolíneas argentinas. Destacan la transformación de aerolíneas en los últimos 70 días e indican que el aumento de frecuencias no solo apunta a lo económico sino que busca la potenciación económica de las regiones del país. No vemos solo el costo operativo, sino cómo retroalimentamos nuestra economía dijo Pablo Seriani, máxima autoridad de la empresa estatal. Aerolíneas Argentinas anunció la creación de tres nuevas rutas y la apertura de 40 nuevas frecuencias en la red de cabotaje que opera en la nación suramericana. La ampliación del servicio apunta a fortalecer el tráfico doméstico y mejorar las alicaídas finanzas de la compañía producto del vaciamiento llevado a cabo por el gobierno de Mauricio Macri. El déficit de la aerolínea en 2019 fue de 570 millones de dólares. Se abre en Venezuela la posibilidad de estudiar un diplomado en criptomonedas. También allí ponemos nuestro enfoque económico. El diplomado en criptomonedas de Venezuela será impartido por profesores especializados en blockchain, tecnología usada en el mundo de las criptomonedas. El objetivo es promover nuevas tecnologías, difundir conocimientos y ampliar el número de formadores de proyectos de software que contribuyan con el crecimiento económico del país. Recordemos que el gobierno venezolano impulsa el petro. Según la página web PDVSA, con el nacimiento de esta criptomoneda se puso a la vanguardia de las transacciones financieras en moneda digital. El petro es una criptomoneda sustentada con bienes tangibles de la nación, en este caso por 5.342 millones de barriles de crudo del campo 1 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, en una primera etapa. El gobierno bolivariano contempla emitir 100 millones de unidades de esta criptodivisa, de las cuales 82.400.000 se están ofreciendo al mercado en dos etapas. Los otros 17 millones restantes están reservados para el Estado. Vamos a ver cómo el mercado desestima ya la posible intervención del Banco Central pese a un dólar en niveles históricos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el peso chileno se desploma y genera una enorme preocupación en el gabinete del presidente Piñera. Hay expertos que incluso plantean escenarios de un dólar en 820 pesos a corto plazo. Ante la pregunta de si se acerca un escenario de intervención del Banco Central, hay expertos que afirman que esto no parece probable, dado el contexto que se vive hoy en Chile. Aunque el dólar se acerca a pasos agigantados a superar la marca histórica del pasado 28 de noviembre, precisamente cuando actuó el emisor, los niveles de volatilidad del tipo de cambio están dentro de los rangos de tolerancia. La entidad emisora no intervino por el alto nivel del dólar, sino por los niveles de volatilidad de la divisa observados días previos al 28 de noviembre, es lo que dicen los expertos. El Banco Central puso pausa a su programa de venta de dólares por 20.000 millones el 3 de enero pasado. Hasta el momento ha vendido en torno a los 7.000 millones, por lo que dicen autoridades gubernamentales, hay margen para actuar. Afirmación textual del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en una entrevista televisiva que dio. Mientras tanto, el riesgo país de Ecuador trepa a los 1.454 puntos, la cifra más alta desde el 2016. El riesgo país es un indicador que mide las posibilidades de pago de la deuda de un país y es elaborado por el banco estadounidense J.P. Morgan. Mientras más alto sea el indicador, más crecen las tasas de interés a la hora de endeudarse para el país. Si bien desde el gobierno de Lenín Moreno le achacan la culpa a la caída del precio del petróleo, ayer existió otro factor. El gobierno emitió un comunicado en la mañana que buscó desmentir una nota de la agencia Bloomberg que señalaba que el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, busca reestructurar la deuda pública. Finanzas señaló que el gobierno de Ecuador no se está considerando realizar operaciones de swap o de reperfilamiento de deuda internacional y que no se descartan operaciones de recompra directa de bonos existentes. Y vemos como a menos de un año de la realización de elecciones generales, esto también pasa en Ecuador y esto tiene que ver con el modelo económico que aplican. A pesar del láufaro y de la judicialización de integrantes del partido político de Rafael Correa y hasta del propio expresidente, se dan con una encuesta nacional que ubica a Correa y al correísmo como principal fuerza electoral. Confirmado.net tiene la información, Rafael Correa la subió a la red social Twitter, ahí tienen una simulación y tienen también los porcentajes. Rafael Correa 29,0. Si hablamos de una simulación presidencial es en un próximo evento, en una próxima elección, ¿cómo se daría esa intención de voto? Allí lo tienen ubicado. Nebot 13,8, ni le llega a la mitad, Vargas 13,7, Leonidas Issa 12,4, ninguno 11,9, imagínense, y 29 de intención de votos logra consolidar Rafael Correa. A la vuelta, ralentización económica en Francia se ve acelerada. ¿Qué está viviendo el país? Ya le contamos. La мира está viviendo el país, y en la misma circulación, la de las batallas, la izquierda que nos llama la cities Grid, en Francia se ve acelerada a los jefos, y en la noche se ve竟amente a los países de Chile. Zimbabue es uno de los países más vulnerables en su seguridad alimentaria según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas Esta declaración se afianza con la afirmación de Naciones Unidas el año pasado cuando expresaba el hecho de que más de la mitad de los ciudadanos en Zimbabue no come lo suficiente La difícil situación económica que pasa Zimbabue con una inflación que alcanza el 500% ha dejado a los alimentos fuera del alcance del ciudadano promedio ya que el precio del pan hoy no es el mismo que el de mañana y así varían los costos como una ruleta rusa siempre hacia arriba hecho que ha desesperado a su población por subsistir obligando a familias a saltarse comidas, a sacar a los niños de la escuela o vender ganado por debajo de su valor, entre otras medidas desesperadas Zimbabue es un país que depende en gran medida de su agricultura la misma se ha visto afectada por largos y fuertes periodos de sequía que han causado que la cosecha de maíz haya caído un 50% en 2019 en comparación con 2018 en una tierra que depende mucho de los cultivos de lluvias secanos A medida que el cambio climático se intensifica a nivel mundial Zimbabue y de hecho todo el sur de África es un excelente ejemplo de las personas que más sufren a causa del cambio climático La distribución de alimentos está dirigida a los grupos más vulnerables los ancianos que esperamos no pueden trabajar en los campos para cosechar suficientes alimentos para llevarlos durante todo el año Hoy estoy feliz de recibir comida En los últimos días nos hemos acostado con el estómago vacío El programa mundial de alimentos está ayudando a los ciudadanos de la aldea de Nakiwa en el distrito de Mutzi suministrándoles raciones de comida mensualmente Esto se hará hasta abril del presente año cuando se supone la población tendrá cosecha pero eso es una gran incógnita ya que todo depende del clima Y si la sequía continúa, ¿qué alimentos tendrán? La seguridad alimentaria de Zimbabue está en manos de la lluvia El PIB francés creció 1,3% el año pasado según el Instituto Nacional de Estadísticas que señaló cuarto trimestre del año la economía se contrajo tres décimas la primera bajada desde el segundo trimestre del año 2016 Números que hablan de ralentización de consumo interno sumado al desplome de capital fijo principales causas de la bajada del PIB según indicó Estadística en un comunicado El mercado interno aportó tres décimas al crecimiento trimestral sumó siete en los primeros tres meses precedentes Importaciones disminuyeron de forma importante las exportaciones se mantuvieron estables Datos, reitero, que revelan una ralentización de la economía francesa que se incrementó o que se acentuó, para decirlo mejor en el tramo final de este año A la vuelta, las acciones de China justamente tras esta emergencia de coronavirus a la vuelta, las acciones de Números Gracias por ver el video. Vamos a ver, mercados bursátiles. Acciones de Wall Street volvieron a caer este jueves debido a los crecientes temores de que el coronavirus en medio de este brote también descarrile el crecimiento global. Poco después de la campaña de cierre, el Dow Jones bajó casi 4,4%, su peor sesión en más de dos años. Por su parte, las acciones de China cerraron a la baja este viernes, a la baja digo, con el índice de referencia de Shanghái cayendo 3,71% para terminar en 2.880,30 puntos. El índice más pequeño de Shenzhen cerró 4,80% más bajo. El índice Chinext, que rastrea la Junta de Empresas de Crecimiento al estilo Nasdaq en China, bajó 5,70% para terminar en 2.071,57 puntos. Pese a estos datos negativos, un líder de un grupo de expertos y un exfuncionario chino dice que la tasa de crecimiento del PIB primer trimestre en China podría alcanzar el 5%. Si podemos intensificar nuestro trabajo en todos los aspectos en marzo, la tasa de crecimiento del PIB del primer trimestre podría mantenerse en alrededor del 5%. El partido comunista de China invitó el jueves a periodistas a una gira de medios para demostrar que los negocios están operando con normalidad, pese que algunas fábricas tuvieron que cerrar inicialmente por este brote. Recorrido, veamos, fábrica de lácteos y una planta de energía, allí estaba presente el secretario del Departamento de Trabajo de la compañía, Meng Fangi, quien indicó que tuvieron desafíos tanto en ventas como a la hora de hacer las entregas. De igual forma, dijo que la producción se recuperó recientemente y que en áreas como Beijing la mayoría de la gente volvió a trabajar. Cada año la temporada baja de producción de lácteos sigue después del Festival de Primavera. Y la temporada alta es antes del Festival de Primavera. El periodo anterior al Festival de Primavera también es la temporada de producción de leche. Al comienzo del brote de coronavirus, fue un impacto en la logística y el transporte debido al estricto control, así que tuvimos desafíos tanto en ventas como en entregas. La producción se ha recuperado recientemente, por ejemplo, en áreas como Beijing. La mayoría de las personas regresaron a trabajar. Además, el brote del virus ofrece oportunidades comerciales, ya que las personas esperan mejorar su sistema inmunológico al comer más lácteos. Decenas de millones han sido puestos en cuarentena de manera efectiva en el epicentro del virus en el centro de China. Pero las comunidades de todo el país también han adoptado restricciones estrictas al movimiento y al acceso para detener la propagación del contagio. En medio de los temores que genera el coronavirus, las plataformas de entrega a domicilio han sido un gran salvavidas. Los repartidores dejan paquetes incluso a las afueras de comunidades cerradas, usando por lo menos dos máscaras para la protección y desinfectando con frecuencia sus cajas de entrega. Mantienen a los ciudadanos alimentados y abastecidos. Los conductores uniformados son una constante incluso en las calles vacías. Han sido elogiados como héroes porque mantienen la economía a las personas con soporte vital. En la ciudad de Wuhan, donde surgió el virus por primera vez y que permanece bajo estricta cuarentena, según informes, los mensajeros se acercaron para llevar al personal de los hospitales suministros médicos y comestibles. El 26 de enero, en pleno epicentro del coronavirus, la plataforma Meituan lanzó la entrega sin contacto y luego la extendió por todo el país. Multinacionales como McDonald's, KFC y Starbucks se encuentran entre los principales jugadores que siguen su ejemplo. Los hábitos de compra también han cambiado. Los clientes ya no se decantan por comidas preparadas para llevar. Ahora prefieren comestibles y suministros de higiene. Y los proveedores han tenido que adaptarse a este nuevo mercado. El gigante del comercio electrónico JD.com ha dicho que las ventas de arroz, productos lácteos y productos frescos han aumentado y que los envíos de alcohol esteril sante se multiplicaron por 20 desde el estallido del virus a finales de enero. Desde Meituan han dicho que las ventas de alimentos básicos como arroz, harina, aceite de cocina y productos agrícolas se han disparado mientras que las máscaras faciales se han convertido en el bestseller de la plataforma. Según cifras oficiales, aproximadamente 20.000 personas entregaron un promedio de más de 400.000 pedidos diarios a principios de febrero. De momento las cosas parecen estar volviendo lentamente a la normalidad en China. Millones están comenzando a regresar al trabajo en las principales ciudades después de quedarse varados en sus pueblos durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Con más de 8,74 millones de graduados este año, la irrupción del coronavirus también ha fortalecido la presión sobre el empleo. Y para mitigar esa presión, el Ministerio de Educación presentó una directriz. Cuatro puntos para garantizar empleo a aquellas personas que se graduaron. Primero, maximizar oportunidades. Para esto, el Ministerio de Educación trabaja con el Ministerio de Recursos Humanos, como se llama allí, y Seguridad Social para estabilizar empleo de estudiantes universitarios. Segundo, ampliar canales para que los graduados continúen sus estudios. China ampliará la inscripción de estudiantes de posgrado este año y actualizará más colegios universitarios. Tercero, el Ministerio desarrollará una variedad de formas de abrir canales de reclutamiento, incluida la creación de ferias de empleo en línea. Cuarto, se dará un servicio de orientación a los graduados, en el cual los docentes deben verse involucrados. Todo un seguimiento para hacer, como la política estatal va acompañando este momento social en China. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.